... Bienvenidos a todos y a todas a este ya tradicional concierto de Navidad organizado por la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro del municipio de Agüímez. Antes de nada, y explicarles un poco cómo va a ser el acto de esta noche, me gustaría felicitarlos a todos y todas por estas fiestas navideñas, esperando que pasen unas fiestas tranquilas, divertidas, en familia, y que el 2014 sea muchísimo mejor que todos los años anteriores que hayan pasado. Muy rápidamente, explicarles que el acto de esta noche va a estar dividido en dos partes. En la primera parte, intervendrán la Orquesta de la Escuela Municipal de Música y Danza de Agüímez, cuya directora es Nuria Rodríguez, y también esta noche hay una invitación especial y es la banda Unión Musical Vega de San Mateo, cuyo director es Don Víctor Sosa Martín, que esta noche van a tocar juntos los cuatro temas que han preparado para esta noche. Así que me gustaría agradecer a esta agrupación, esta banda que viene desde la Vega de San Mateo para colaborar con nosotros en este concierto especial de Navidad. Luego habrá un receso, un descanso de unos 10 minutos, porque por cuestiones técnicas hay que hacer una serie de cambios en el escenario, y en la segunda parte intervendrán las diferentes aulas, primero de folclore, cuya profesora es Tego Estupiñán, el aula de canto, profesora Olga Ney, y el aula de Educación Musical Temprana de 6 años, profesora Macarena Ramos y otras. Este acto lo dirigirá también Nuria Rodríguez. Comentarles también y recordarles que las clases comenzarán el miércoles 8 de enero, me comunican desde la dirección de la Escuela de Música, y sin más, para no dilatar más esta presentación, una vez más, felicitarles por esta fiesta, y empezamos con el concierto. Muchísimas gracias. 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 Gracias.